Vamos a complacerlo en esta noche Para que le dé movimiento en este programa social Se llama la cumbia zompasana panavana que nos acompaña hoy A menos con los más chambas, los más chambas, los más chambas Y Martínez presenta Dame con sabor, dame con sabor, dame con sabor Esta noche los más chambas, esta noche los más Los dos chambas supernuki Y Martínez son Ahora Todo el barrio de la guerra Todo el barrio de Grim presente hoy Todo el barrio de Brim Todo el barrio de Inigensis Todo el barrio más Grimón De los hermanos López Todo el barrio Grimón Esta noche para Cuchillo y el barrio de Zafra Dale con su amor supernuki Esta noche para el sonido de Pánico El sonido de Inigensis Esta noche todo el barrio de Zafra Todos los afeteros esta noche Nasa loca Nasa loca Nasa loca Nasa loca Dale con sabor, dale con sabor Música Mira nada más huella Mira nada más que accionaba esta noche Juanito Live Juanito Live Juanito Live Juanito por aquí Juanito por allá Y más allá ¡Dame! 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 ¡Dame con sabor! ¡Puesa noche para... ¡Esa noche el cuchillo, el chamo! ¡Para el virus en Buda! ¡Para el pelot! ¡El Rafa! ¡El Wini de Chula! ¡Esa noche para el Raco! ¡Sí, señor! ¡Dale el supercubi! ¡Dale el supercubi! ¡Escena los amores! ¡Baila la cumbia perrona! ¡Baila la cumbia perrona! ¡Baila la cumbia perrona! ¡Dame con sabor! ¡Dame con sabor! ¡Dame con sabor! ¡Esa noche! ¡Viene! ¡Y un, dos, dos, tres, cuatro! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Sorido! ¡Super Lukey! ¡Dale! ¡Discomóvil Pensilvania! ¡Discomóvil Pensilvania! ¡Y la bella Nelly! ¡Y la bella Nelly! ¡La bella! ¡Nelly, Nelly, 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 Nelly! ¡Esa noche para... ¡Para Mari! ¡Y sonido! ¡Y sonido Timara! ¡Hoy contigo Super Lukey! ¡Puro Super Lukey! ¡Puro Super Lukey! ¡Dale con sabor! ¡Y sonido Sera Rupa! ¡Dale Sera Rupa! ¡Ahí estamos la banda de Los Ángeles, California! ¡Banamoso Daniel Bravo! ¡Ahí está mi llama que es la Chiquilove! ¡Buena Chiquilove! ¡Buena Chiquilove! ¡Buena Chiquilove! ¡Nelly! Estos son los más chamas Los más chamas ¿Quiénes son papi? Los más chamas supernují Los más chamas supernují Y Martínez hoy Dame con sabor, dame con sabor Sí, señor, dame, dame, dame con sabor Viene y un, y un, dos, y un, dos, tres Súbale, papá Esta es otra cumbia perrona Esta es otra cumbia perrona Superlucky, Superlucky 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 Acá vamos sin sonia En la banda de San Mateo presente Superlucky Todo el barrio Grifo presente esa noche Todo el barrio Grifo Y todo Todo el maldito barrio Grifo Superlucky Y los bonitos cafeteros son Una raza de San Mateo presente en su casa Una raza loca Una raza loca Una raza loca Una raza loca Donde los cafeteros superlucky Red banca eliza Resente en su casa Resente en su casa Para Tacos Zubina Tacos Zubina Sonido Superlucky Bueno Salud 1 2 3 10